Ella es la de Radio 2, por eso un verso de estampo, a Noelia yo le canto, y a su hombre sin paisaje, para seguir en el viaje, como decía usted hasta ahora, saludándola a Noelia que es una gran locutora. ¡Qué poncho que tiene Noelia, de lo quisiera pedir! Ella me va a decir que sí, porque es mi hermana y compañera, y decirle que ahora quisiera, sábado y domingo está en el ET2, señores, para dar la información, por eso, de frente a la tradición, lo dejo con un paisaje, porque es la dueña del programa que se llama ¡Hombre y paisaje! Gracias a toda la gente brinda que se encuentra en la drena acá en la plaza, le decimos gracias por activarles. ¡Vamos con el chavagen! ¡Vamos con el chavagen para todos ustedes! ¡Que viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Y bailen también! ¡Bailo yo, bailo, bailo! ¡A todos los chicos! ¡Vamos! ¡Los grandes del partido! ¡Gracias! ¡A todos los chicos! ¡Vamos! ¡A todos los chicos! ¡Vamos! ¡Ajíten la bandera! ¡Ajíten la bandera! ¡Ajíten la bandera! ¡Esa! ¡Esa es lindo! ¡En alto la bandera tiene nada! ¡Ahora me traen! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡A la gente no desvanece! ¡Vámonos, vámonos! ¡Dámonos, queridos! ¡Dámonos ya!